Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo, cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Kabi, Kabi, Kabi De Barcelona pasan todo domingo La rosalía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And put your love in the hand out of the line I need you to understand Tried so hard to be your man The kind of man you want in the end Only then can I begin to live again An empty shell I used to be The shadow all my life was hanging over me A broken man that I don't know Won't even stand, I never tend to be my soul Why we're chilling, why we're chasing Why the bottom, why the basement Why we got good shit, don't embrace it Why the field for the need to replace me You're the one great drug's running good I'll end up in a picture telling where we could be at Like a heart in a bad way, shit You can give it away, your heart and you tend to fade But I keep working on, keep opening the door Keep holding the thought that the dog is yours Keep also home, cause I don't wanna live in a broken home Girl, I'm begging Yeah, I'm begging Begging, begging you To put your love in the hand now, baby I'm begging Begging you To put your love in the hand now, darling I'm finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a dog, but your face is like I'm begging, begging you To put your love in the hand now, baby I'm begging, begging you To put your love in the hand now, darling I'm begging, begging you To put your love in the hand now, baby I'm begging I'm begging, begging you To put your love in the hand now, darling I'm begging, begging you To put your love in the hand now, baby I'm begging, begging you To put your love in the hand now, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!